Mirad lo que he encontrado aquí en la cueva Pues nada Mirad Hay que salir, ya Afuera hace un calor extremo Pero aquí se está fresco ¿Lo veis? Estoy mirando No sé si se aprecia que hay una salida allá Al fondo de la luz Contiene tuyona Y contiene también elementos y fitoquímicos Y los pájaros estos volando por allí Estoy chorreando Hola, muy buenas a todos y todas Hoy me encuentro en un sitio Que es una zona protegida Está declarada como zona cepa Cepa significa zona de especial protección para las aves Y ya que esto es un canal de ornitología general Pues no podía faltar un sitio como este Un sitio de monte, un paisaje protegido En el cual la naturaleza sigue su curso Pues tal y como ha sido siempre A pasar calor Cuando llueve A mojarse Etcétera, etcétera Aves puede que no veamos muchas Hace mucha calor Pero hacía tres años que no visitaba este monte Y desde el COVID-19 Desde que nos confinaron Pues he tenido ganas de volver Y por ello he vuelto Y quería compartir con vosotros Las plantas que hay aquí Y también si vemos algo más Pues lo enseñaré Así que vamos adentro Y empezamos Primera planta que hemos localizado Se trata de una planta silvestre de Artemisa En concreto esta es la Artemisa barrellieri Es una especie un poco rara En algunos sentidos Porque no se encuentra en todos lados Tiene que ir a un monte Donde no se haya cultivado Donde no haya metido la mano el hombre Para poner otro tipo de cultivos Y es una planta aromática De la cual hay una especie de pájaro Que se alimenta de esta Artemisa Pero ese pájaro por aquí no hay Es un pájaro parecido a una perdiz Que come muchas variedades de Artemisa Esta planta contiene tuyona Y contiene también elementos y fitoquímicos Que pueden ayudar por un lado Pero por otro puede ser tóxica Si te pasas en exceso Por eso no se utilizan mucho Las especies silvestres de Artemisa Aunque sí que hay otras Como el ajenjo O la Artemisa axitium Que son más, digamos, más acordes Para poder mezclarla con alimentos Con pastas de cría o con piensos Y que algunas de Algunas de las De los productos comerciales Que nos venden Pueden llevar un poquito De Artemisa No de esta Esta es una especie de silvestre Muy potente Que vale también Pero hay que utilizarla A muy bajas dosis Pero sí que de la otra De la Artemisa axitium Aquella sí que Es muy utilizada En alimentación Y en humanos Esta Artemisa La que tenemos aquí Se utiliza para echarle a la carne Porque ayuda a que sea más digestiva Bien Vamos a seguir viendo cosas Pues bien Vamos a entrar En esta cueva Que es pequeña Estoy acachado Pequeña la entrada Digo Luego Conforme Vas andando Y vas llegando al otro lado Se va haciendo más ancha Pero lo que es la entrada Es pequeña Estoy aquí acachado Mirad Me pongo de pie Y la cueva me llega La entrada por aquí O sea que hay que acacharse Y luego caminar unos 100 metros 100 y algo Hasta llegar al otro lado Así que voy a entrar Paro aquí el móvil Y ahora dentro Encendemos un poco Y vemos la línea recta Pues ya estoy dentro Y aquí corre un viento más bueno Como hay una entrada Y una salida Mira voy a dar la vuelta a la cámara No sé si se aprecia Que hay una salida allá Al fondo una luz Pues allí tenemos que llegar Así que Corto Y cuando esté en el otro lado Seguimos Mirad lo que he encontrado Aquí en la cueva Un nido de avión común Y creo que tiene algo Porque antes han venido los padres Ahí está la salida de la cueva Pero no voy a poder cruzarla ¿Sabéis por qué? Porque justo en la salida Hay un enjambre de abejas Me he acercado Y se ha puesto una nube Que no hay quien pase Sin embargo El avión común Sí que puede cruzar perfectamente Pero si cruzo yo Me van a acribillar Por eso Hasta aquí he llegado Mira, mira Por ahí vienen Venían los vencejos Si vienen Es porque hay algo En el nido Pues nada Tengo que dar media vuelta Y volver Por donde he venido Por ahí Otra vez Por culpa De un enjambre de abejas Que hay justo A 20 metros de la salida No puedo cruzar Hay una nube Voy a intentarlo Pero yo creo que no voy a poder Mira, mira Por ahí vienen ¿Habéis visto el avión? ¿Cómo venía? Bien Voy a cortar Y voy a ver lo que hago Pues He decidido Dar la vuelta Hay un enjambre de abejas Muy numeroso En la salida Y cuando hablo Aquí dentro de la cueva Todavía se ponen Más nerviosas Y como no sé Qué tipo de abeja es Lo único que sé Es que están Muy Pero que muy Activas Por ello he decidido Dar la vuelta Y volver Por donde había venido Por allá Pero antes Quiero que veáis una cosa Mirad En el suelo de la cueva Está ahora mismo Goteando agua Afuera hace un calor extremo Pero aquí se está fresco Y aparte La cueva del techo Suda agua Este agua Posiblemente Pueda ser potable Porque está filtrada A través de la roca Lo que no sabemos Es el índice De potabilidad Que tiene La próxima vez Que vuelva Voy a traerme Un recipiente Para llevarme Un poco de este agua Y poder analizarla Para saber Qué tipo de O qué grado De conductividad Tiene Ya que Todas estas cosas Me gusta estudiarlas Pues nada Voy a volver Por allí Y dejamos en paz A las abejas Y al nido De avión común Y esta cueva Tan tranquila No vamos a alterarla Así que nos vamos Otra vez Por donde hemos venido Pues nada He salido ya Por el otro lado O sea Por Por donde había Entrado antes Porque Intentar pasar Por donde estaban Las abejas Era muy complicado Sabéis por qué Estaban las abejas Allí arriba Resulta que estaban En el techo Justo por donde Emana el agua El agua que caía En la cueva ¿Por qué? Porque las abejas Fuera hace calor Y dentro Encuentran agua Y se ha metido Todo el panal Y cualquiera Pasa por ahí Así que es mejor Dejarlas Y desde la zona sur Vamos a poder Seguir viendo cosas Mirad Os quiero enseñar Las vallas De una planta silvestre Que a los pájaros Les gusta mucho Mira ¿No veis? Estas vallas Se trata Del espino negro Ahora mismo Tiene unas vallas A medio maduración El nombre científico De esta planta Es el Ramus Licioides Pertenece a la familia De las ranáceas Y es una planta arbustiva Muy de monte De clima mediterráneo Por aquí sale Muchísimo Quiero que veáis Como está lleno De vallas Las vallas Cuando se ponen negras Están Es que están ya Para Para echárselas A los pájaros Aquí Ellos Vienen Una vez que maduran Y Y se las comen Cuando están ya De ese color Del color que hemos dicho Ahora no Ahora están moradas O verdes De esta forma No se pueden administrar De todas maneras Aquí no se puede Recolectar nada Porque Estamos en un paisaje Protegido Y acabo de escuchar Un bicho por ahí No sé lo que era Pero bueno Aquí hay muchos bichos Bien Sigamos viendo cosas Os quiero enseñar Otra planta Que nace aquí Entre la roca No sé si se aprecia Porque me está dando El sol ¿Sabéis? Esta planta Es una Planta de la familia De las crasuláceas Para los pájaros No tiene ningún valor El único valor Que tiene Es los pulgones Que coge Si me acerco Se puede ver Algún bicho Que hay No sé si se aprecia Pero ahí hay unos bichos El nombre científico De esta planta Es la sedum Se difforme Se le conoce Se le conoce comúnmente Como uña de gato Pero hay muchas variedades De uña de gato Esta es una de ellas Que se adapta muy bien A la roca De hecho Aprovecha el dióxido De carbono Y el oxígeno Más Que la propia humedad Que hay en la roca Es una planta Muy evolucionada Para aguantar Grandes sequías Simplemente Que la vierais Que me voy a caer Para enseñar aquí Bueno Vamos a ver Que me he parado aquí En mitad de pendiente Para enseñaros Otra planta Que mucha gente Confunde Con una especie De hinojo gigante Esta planta La veis Que está seca Y esta es pequeña Pero hay otras más grandes Que como he dicho Parecen hinojos Muy a lo bestia Pero no lo son Mirad las semillas Como son Como Que grandes Comparados con mi dedo ¿Veis? Pues esta planta Es de la familia Del hinojo Pero no es aromática No sirve para los pájaros Si queréis saber El nombre científico De esta planta Pues es la taxia villosa Y suele salir Por los montes También sale Por algunos terrenos Donde no se ha cultivado Y no tiene una utilidad Para los pájaros Puede que para otras cosas Sea útil Pero para lo que nosotros buscamos Es mejor el hinojo Que es el aromático O otras umbelíferas Como el eneldo O el apio O alguna de estas Pero la taxia Simplemente lo bonito de ella Es ver el estado En el que nace Y que se asemeja A un hinojo A lo bestia Pero ya está Solo eso Aquí tenemos una planta Que esta sí que nos sirve Para los aviarios De hecho yo la utilizo Aunque Esta es otra especie Diferente Es una planta de ruda Mira Las semillas que tiene Las cápsulas Donde contiene Esas semillas Pero esta ruda Pero esta ruda Si os fijáis Tiene las hojas Muy finas ¿Por qué? Porque esta es la variedad Angustifolia La que normalmente compramos En los viveros Para ponerla de ornamento Y que también despide El mismo olor Que esta Es la graveolens Que es de una hoja Más ancha En cambio esta Al ser de hoja fina Le pusieron Ese nombre Angustifolia Ruta Angustifolia Pero para todo lo demás Tiene las mismas propiedades Que la ruda Que podemos encontrar En centros de jardinería Lo que pasa Que aquí Esta está protegida Como hemos dicho antes Es un paisaje Protegido Esta cueva Es donde encontraron A restos de neandertales Datados de hace 50.000 años Es la cueva De la cima De las palomas Mirad En la entrada De la cueva Hay un geco Un geco De estos grandes Mira, mira Aquí Ahí ¿Lo veis? Es un geco grande No es como El que vemos En nuestras viviendas Bueno En nuestras viviendas En la vivienda de campo Mejor dicho En la ciudad Es raro verlos Mira como es Mi mano Bueno, ya se ha escondido Bien Buah Cuanta mosca hay aquí Aquí hay mucha mosca Escuchad la cantidad De moscas De estas gordas Que hay Hay muchísimas Buah La cantidad de moscas Que hay aquí No hay quien esté Está lleno Pero lleno Esto es asqueroso Tanta mosca Hay que salir de aquí Hay que salir Ya Quiero enseñaros Una planta Que crece mucho En este monte De hecho Se le conoce Por haber mucho Cornical Son cornicales También conocidos Como cornicabras Y no son Una variedad De olivo Esta planta Pertenece a la familia De las asclepidáceas Una familia Un poco rara Que En la cual también Hay otro tipo De planta aquí Muy pequeña Que se llama El chumberillo de lobo Pero esa Es más difícil De encontrar La hay Pero es muy difícil Porque es así Muy pequeñita Pero esta En cambio Es grande Se le dice Cornicabra Porque tiene Mira Echa las vainas Como si fueran Dos cuernos Uno a cada lado Y siempre Echa de dos en dos Ahora mismo La hemos pillado Que cuando revienta La vaina Echa los vilanos ¿Veis? Las semillas Las semillas con el vilano Esto se lo comen Los pájaros He visto yo antes Cuando venía para acá He visto Que había pardillos Comiendo De estas semillas Y aparte Que también lo sé De antes Es una semilla Mirad La voy a coger Para que la veáis Son unas semillas Que se parecen Es una parte intermedia Por la anatomía Que tiene Entre una semilla De cardo Y una semilla De diente de león Pues esto Se lo comen Los pájaros Y la cornicabra Los echa O los cornicales Mejor dicho Aunque se dice De las dos maneras Lo echan En abundancia ¿Veis? Como está Todo lleno De vilano Porque está ahora mismo Tirando toda la semilla Con el calor Se abre Las vainas Y lo tira ¿Veis? Lo va tirando Pues aquí He entrado En una cueva Muy pequeña Mirad Por esa entrada Esto es muy corto Y aquí hay un derrumbe Si os fijáis Que voy a tener Que meterme Por ahí acachado Para poder pasar Así que voy a ver Lo que hay En el otro lado Me quiere picar La avispa Me cago Estamos en una zona De nidificación De la grajilla Mirad Me cago Ya parece Que no me molesta Aquí hay Las avispas Están por todos Los lados Vamos a ver Me voy a ir De aquí rápido Quiero grabar Esto es una zona De nidificación Como he dicho De las grajillas Ahí arriba Hay agujeros Aunque no se aprecia Desde aquí Pero ahí arriba Crían Y de hecho Mirad Acabo de encontrar Allí Hay una muerta Una cría De grajilla Mirad Voy a acercarme Con cuidado Porque no puedo hablar Porque es que Salen avispas Por todos Los lados Por todos Los lados Voy a acercarme Mirad Este se ha despeñado No sé si se aprecia ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis? Una cría Una cría de grajilla Que seguramente Se salió Del nido Y se ha despeñado Por el acantilado Por ahí arriba Buah Está alto esto Bueno Pues me voy a ir De aquí Esto es como Una Una pared De piedra Llena de agujeros En la parte de arriba Y que se desprenden Rocas a veces Mira, mira Por ahí viene la grajilla Escuchar Se han parado Ahí arriba No sé si se ha visto Están por ahí arriba Pero ya hemos visto Que Que estaban criando Porque Se despeñan crías Voy a Voy a salir de aquí Porque Hay avisperos Y Y estoy corriendo demasiado Así que Me voy a otro lado Pero antes de irme Quiero que veáis Como están ahí Las grajillas Por ahí van Bueno Me voy a salir Por donde he venido Que fijaos Por donde He tenido que meterme Por aquí Por ese agujero Por ese agujero Tengo que volver a salir Porque si no De aquí No me puedo ir Porque esto está Que se despeña uno Este sitio Puedes hacer una película De terror Entre las grajillas Que hay Los cadáveres Las avispas Unas moscas gigantes Jecos También de un tamaño Considerable Agujeros Por todos lados Pero mirad Que vistas Se ve la huerta Allá al fondo La llanura Y más al fondo Todavía Se ve El mar Menor Aunque hoy No es un día Muy claro Por la humedad Que hay Del calor Pero se ve Pero todo esto De aquí Los cornicales Y los pájaros estos Volando por allí Que va uno Por ahí se ve Una grajilla Pues en fin Esto es lo que quería enseñaros Hay más cosas que enseñar Pero se me hace tarde Y otro día volveré Y os seguiré describiendo Algunas plantas Que todavía No se han dado Y que existen también En este monte En un monte Donde la naturaleza Crece a lo salvaje Y donde a veces Tenemos que salir corriendo Cuando menos Te lo esperas Pero en fin Así es La naturaleza Muy bonita por un lado Y dura por el otro Un saludo A cuidarse Y hasta el próximo vídeo Y mirad Ya aprovecho Aunque me he despedido Cuando estaba de camino Como venía andando En un huerto de mandarinos Me he encontrado Un nido de verderones Que parece que tiene algo Mira Cuatro huevos Pues nada Ahora sí que me despido ya Un saludo Definitivamente Y nos vemos En el próximo vídeo Venga Hasta la próxima